Ya estamos en las Breves de la Zona, soy Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Protección Civil Nacional emitió alerta en seis estados, incluidos Guanajuato, por el robo de un cilindro con gas cloro. Es el segundo en este mes. La dependencia alertó a las autoridades de Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y el Estado de México para que procedan con las acciones de protección a la población por la sustracción de dicho químico, el cual es altamente tóxico y puede ser fatal si se inhala o se absorbe en la piel. Esta mañana el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León, Mario Braguarrona, nombró a Mario Maciel García como el encargado de encabezar la Dirección de Tránsito Municipal. Una de las primeras encomiendas que le dio fue la de atender el clima laboral en la corporación, fortalecer la disciplina y contribuir a la disminución de accidentes viales. Esta semana León estrenó secretario y directores de área. Gobierno del Estado pagará los gastos de traslado, hospedaje y alimentación para que el atleta celayense Liliana Ibáñez viaje a los Juegos Olímpicos de Tokio si las autoridades federales se los niegan, así lo informó el gobernador de Guanajuato, Diego Zino y Rodríguez Vallejo. Esto luego de que el diputado Miguel Rix calificara de excesivo el aumento que el atleta solicitó para su beca, argumentando que había algún tipo de favoritismo, además de señalar que no existe currículum que la vale como atleta de alto rendimiento. Ibáñez tiene 15 años de trayectoria como atleta de alto rendimiento, además de romper seis veces el récord mexicano en los 50 y 6 metros libres en Singapur. Disfruta tu fin de semana y nosotros te mantenemos informados en nuestro portal y también en nuestras redes sociales. Y Alberto Martínez te trae también más información. ¡Gracias!